¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, abre este show pugilístico aquí en Carmen de Arico con este combate de skipper. 6 saltos peso, super pluma boxean en la esquina azul, perteneciente a la comuna de Puente Alto en la República de Chile. Pero habita en la localidad de Rincón de Milber, en el partido de Tigre en el Gran Buenos Aires. Posee un récord oficial de dos peleas ganadas por puntos, con dos derrotas y sin empates en su haber. Registró en la báscula 57,800, 5, 7, 800. Aquí está el subdo representante boxístico de la zona norte, Alexander Gustavo Domínguez. Y me dirijo a la esquina roja, su rival, originario del partido de Burlingán en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord fab de seis peleas ganadas, dos de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 58 kilos exactos, 5, 8. Aquí está el noveno de ranking nacional, el invicto de la zona oeste, Kevin Gabriel Acuña. Primer round. Muy bien. Suerte, buena pelea. Pelea, revancha. La primera, el 27 de noviembre del año pasado. Acuña ganó rapidito, técnico 1. Buena pelea. En una de las mejores definiciones de la temporada anterior. Bueno, señores, recomiendo la aplicación de los golpes correctos. Cuidado con las cabezas, los golpes bajos. Obedezcan mis órdenes, cumple con el reglamento, se saludan a sus rincones y esperan la campana. Suerte para los dos. Muy bien, Bogado. Tercer hombre en el ring. Un buen boleado. Vamos, señor, abajo, por favor, sentado. En esta fresca noche. Abajo, sentado, por favor. De Carmen de Arey con el club Unión Carmenia. Lleno. De bote a bote. Para la primera de la noche. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón negro y dorado para Domínguez. Marrón y blanco para Kevin Acuña. Muy bueno. Pelea pactada, 6. Y ya mete la derecha abajo fuerte, Acuña. Que ganó la primera rapidito, ante este mismo rival. Y veremos si el fútbol psicológico entra en acción, ¿no? Alguien que te noqueó en muy poquito más. Marrón. Segundos. Hoy tiene la revancha. Qué buena mano. Empezó a soltar la derecha larga, Domínguez. Que en aquella oportunidad se encontró en un cruce furioso. Y Acuña llegó más firme. Ahí lo tiró. Por eso es que se asuma una estrategia más bien pasiva. O paciente, cuanto menos, el chileno. Quiere con el upper. Pasa con la izquierda a la ataca, Acuña. Arriba la cabeza. Es una de las figuras de la promotora Acuña, Riesco. Hoy es favorito, ¿no? Por su invicto con 6 victorias. Dos ante el límite y la primera ante este rival el año pasado, como decía Jornet. Hasta ahora. Poco y nada. Pero recién empieza. Luce más cauto que en el primer choque. Domínguez. Buena guardia. Mete a la izquierda. Es corajudo el chileno. Se ha enfrentado a Bravos. En una carrera corta. Buscando con la derecha al cuerpo, Acuña. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Lo hemos visto casi en todas las peleas, Acuña y Riesco. Y me parece que no ha logrado convencer a todos aún. Sueltos, señores, sueltos. Y en este combate todavía no soltó los golpes. Domínguez lo que hace es mantener la distancia, intentar hacerlo al menos. Pero ninguno la corta de manera efectiva. Un buen round. Atención que mete golpe bajo, Domínguez. Lo vio bien bogado. ¿Está bien? Claramente ilegal. Box. El impacto. Muy bien. Va con el áper, Acuña. Wow. Excelente. Proponiendo ahora la corta. Buena izquierda cruzada de Domínguez. Atención que el chileno metió la foto de un round. Desprolijo. Y poco atractivo. Repiquetea, Domínguez. Sueltos. Soltamos. Último 10. Va otra vez a buscar el achique, Acuña. Sale con 1-2, Domínguez. Lo quiere mantener lejos al argentino. Muy bien. Y se mantiene paciente allí. Quería de poner al ascendente. Se queja de un golpe ilegal, Domínguez, que no existió. A ver si Acuña puede meter la última. Falla con la izquierda, Domínguez. Trajando la zona blanda, Acuña. Campana. Segundo round. Queremos. Comenzó. Segundo round. Bueno. Vamos a 6, Riesco. Póngase cómodo. Ya pasó la barrera del primer choque, Domínguez. Donde quedó tendido en el primero. Busca meterse en la corta, Acuña. Quiere con el ascendente de izquierda. Buen combate. Estaba repasando los datos Riesco-Acuña. Las últimas tres la ganó, pero por puntos. Así estuvo los dos nocauts seguidos ante este rival Iguanque. Y después todo puntos. Pero bueno, Domínguez tiene dos y dos. Y una por nocaut perdida, ¿no? Ante Acuña, justamente. La carrera va empezando a mostrar el verdadero poder de uno y otro. Emergió como un boxer de mano pesada Acuña y ya se acomodó desde lo estadístico. Incluso todavía no enfrentó a rivales con récord positivo a Acuña. Lo cual ratifica el concepto de que la pegada es lo que más lo caracteriza. Quiere buscar a la zona blanda Acuña. Buena la derecha de Domínguez, pero pasa el ataque con la izquierda. Excelente. Luce más confiado que en el primer duelo el chileno. Ha acumulado experiencia en el medio tras aquel revés. Corta, pero fuerte ante Invictos. Sale otra vez del fondo con la izquierda bien larga, Domínguez. Y Acuña no se siente en todo cómodo para arriesgar en combate. Fíjense. Bien, Domínguez. Vestió la derecha arriba y cerró con la izquierda abajo. Por estas cosas le comentaba que Acuña no termina de enamorar. A pesar de ser uno de los grandes valores de la promotora. Buena guardia. Tantea, tantea, tantea con la derecha Domínguez. Y Acuña no se la juega. Permanece un tanto estático en la larga. No puede sortear el largo brazo de Domínguez. Y cuando lo hace ahí tira un par, pero... Gancho de izquierda. No del todo claro el avance, ¿no? No llega a una buena combinación. Soltando ya con firmeza, Domínguez. Podrá ganar o perder, pero entendió el duelo. El que nació en Puente Alto hace 23 años. Atado a Acuña. Está viendo un buen compasión. Ahí va con la derecha, el cuerpo responde con el gancho. Domínguez. Un buen round. Logra establecer el quiebre. El invicto. En otro round apático que ya se va. Muy bien. 10 segundos. Al atrasque, Domínguez. Buen, la izquierda abajo. Suelto. Recibió Acuña. Encontró un impacto claro que tal vez convenza al jurado. Sueltos. Amarra a Domínguez. Tira el cuerpo encima. Se para. Jogado. Campana. Tercer round. Con el golpe del asalto. Kurnet. Comenzó. Capítulo 3. Tercer round. Le dije a Hernán Rico que apague el motor. La pelea. Buena peja. Tiene toda la pinta de hacerse vieja. Vamos. Un buen boludo. Alto. Salió a tirar, Domínguez. Mentalmente. Bien. Sin ningún tipo de tapujo. Top. Parece que ya dejó atrás aquel mal trago. Aquel técnico uno que sufrió ante Acuña. Pero la pelea le empieza a pedir más al invicto Riesco. Top. Alto. Arriba la cabeza a los dos. Estamos ya en el tercer episodio. Muy bueno. Ahí busca con la izquierda, pero tibia Acuña. Trabajando con la izquierda. Sueltos. Pretendiendo con el gancho de Domínguez. Que ahí se mete en la fricción. Que quiere con el apro que lo busca acomodar a Acuña. Alto. Atención que Abogado se para. El duelo sigue. Pasa a la izquierda, Domínguez. Qué buena mano. Está incurriendo en infracciones. Permanentemente el chileno. Acuña se decide, pero sin claridad. Va a llevar el combate. Vamos a ver qué pasa. Ahí castigó bien abajo. Se suelta Acuña. Suelto. Aunque no encuentra justeza. Cuidado que en la fricción mete un golpe bajo. Domínguez. Vuelve a tantear con el chap. Vuelve al plan. El que por ahora le ha dado resultados. Quiere Acuña. Claro. Empezar la maniobra con esa derecha que complica a los zurdos. Va con el cross. Bien abierto Domínguez. Que toma las riendas del ataque. La espera Acuña. Buena izquierda de Domínguez. Atención que llegó. Y estalló en el mentón del invicto. Quiere Domínguez. Le tira cuerpo encima. Ahí busca acomodarse. Fue la mano y embarrar la maniobra. Riesco. Buena guardia. Sí, pero Acuña no ha tenido ni este golpe. Ni los dos que destacamos en los rounds anteriores. En lo que va a la pelea. Y ese es igual. Excelente. Aquí hay Acuña. Queda en el aire la derecha. Gancho de izquierda. Atención que se cruzaron y llegaron los dos. Luce un poco más firme Acuña pero vuelve a reposicionarse con el chap Domínguez. Sueltos. Trabaja Acuña. Buena izquierda abajo. Del chileno. Está metiendo impactos claros en los cruces. Si bien es el menos potente y el de peor récord. Y va Domínguez. Suelto, suelto. Lo baja Acuña con Laper. Allí trabajando Domínguez. Acomodando con el hombro. Cuidado. Tiene que intervenir Bogado. No hay acción. Mire Riesco. Mire, mire, mire. Sí, miro que el combate es malo, ¿no? Hasta ahora. Ahí se perfila. Buscando con los ganchos Domínguez. Lo aguanta Acuña. Pero se ve desdibujado el argentino. 10 segundos. Lo metió en el juego. Top. Alto, alto, alto. Entró. En la trampa. Cuarto round. Veremos en el cuarto si aparece. Comenzó. Cuarto round. Me llega un mensaje de Riesco. Me sorprende la apatía de Acuña, me dicen. Todos aquellos que sorprenden al hashtag boxeo de primera en Twitter. Marcelo Mendoza me dice exactamente lo mismo. Porque lo tiene visto en boxeo de primera. Bien. Sí. Por eso quiere responder Acuña. Tiene mucho en juego. Sobre todo el récord invicto. Pero la carrera ascendente que quieren construir de a ratos y a poco aquí. Pero no hay ativo todavía de rebeldía del argentino. O el que se manda a Domínguez. Va con el llavo. Mételo a izquierda. Trabajando en la fricción. Este es el terreno que Acuña tiene que esquivar rápidamente. Eso tiene que hacer. Volver a recuperar la distancia. Va Domínguez. Quiere con la izquierda. Está agarrando. Muy frío Acuña Riesco. Acorde al clima que estamos viviendo aquí. En Carmen de Areco trabajando. A la zona blanda aquí en la fricción. Domínguez. La cabeza, Domínguez. Está más cómodo el chileno aquí. En este ámbito. Es que para quien es el mejor boxeador no le conviene esto. O sea, está claro. Cross de derecha. Cross de izquierda. No lo deja salir Domínguez. Excelente. Se le pega ahí. Como una calcomanía. Genial. Recupera la distancia. Acuña quiere con derecho. Buen gancho de Domínguez. Silencioso el chileno. Lo metió abajo. Anticipa con el jab. Cuidado que el zurdo está consiguiendo buenos réditos en el cuarto. A chica Acuña. Falla. Claro. El de marrón no está en una noche lúcida. Box. El invicto se le está pasando la pelea. Excelente. Y la pregunta es cómo pasás de noquear en primer round a un rival a perder todos los asaltos. No te digo por una gran diferencia, pero fíjense quién es el que pega. Pero de guapo lo está ganando Domínguez. Sí, sí. Buen gancho. Buen gancho de Acuña. Buena guardia. Lo soportó el chileno. Y ese fue directamente al hígado. Ese adelantado que tienen los zurdos. Encontró una buena mano Acuña. Veremos si es el punto de partida, pero ahí está Domínguez tirando. No se quiere resignar desde lo espiritual. Buena mano abajo de Domínguez. Otra mano. Buena per. Atención que el chileno está metiendo manos concretas. Él quiere aguantar Acuña. No está para nada cómoda allí. Quiere salir de la fricción. Domina. Va con el ascendente. Retrocede Domínguez. Otro gancho de Acuña, pero también mete abajo el chileno. Gancho de Acuña. Gancho de Domínguez. Están los dos quemando a la zona blanda. Tirando todo allí. Buen cross de izquierda de Domínguez. Atención que metió. La mano del round. Otro más. Va el chileno. Sintiendo el momento. Intentando meter el batacazo de la noche Domínguez. Va con el ascendente. Lo aguanta Acuña. Pero es todo en esta zona. De quien vino de probador. Este es Domínguez. Va con derecha. Lo aguanta Acuña que responde poco. Ahí trabajó con el upper en la corta. No llegó pleno trabajando abajo. Acuña cerrando fuerte Domínguez. Quiere el chileno. Sale de la zona. Falla Acuña. Cruz a la izquierda del chileno. Campana. Quinto round. Comenzó. Quinto round. Necesita algo. Cuánto. Acuña arriesgo. Mire su tarjeta. Mire. Buena peca. Impiadosa. No le da chance. Que tal vez uno la ve y dice. Ah, le está dando una paliza. No. La pelea es pobre. En general. Lo que pasa es que el que hace. Buen combate. El gasto y tiene más claridad y mejor golpe. Golpe. No dije golpes. Es Domínguez. Creo que vale el concepto que volcábamos en el raro anterior de que lo está ganando por la actitud. Parece ser el que tiene más ganas de ganar esta noche Domínguez. Muy bueno. Virtudes boxísticas quizá no le sobran, pero el espíritu compensa. Va el chileno. Cruza a la izquierda. Tantea con la derecha. Quiere con el upper. Lo amarra Acuña. La cara de Acuña es como la de quien no entiende que está ocurriendo. Vale. Vale. Mota la izquierda Acuña. Qué buena mano. Ahí llegó bien, pero después se quedó. La cabeza. Espera que trabaja abogado Acuña. Cuando él debería salir del juego. Y recupera la distancia porque se le va la pelea. Fíjese cómo trabaja Domínguez Riesco. No es claro, pero es el que tira. El que quiere. El que busca. Sale Acuña. Falla con la izquierda. Suelto. Sin golpes. Es una prueba dura para el invicto. Domina el combate. Que nunca estuvo cómodo. Ahora conectó más en este asalto, pero tampoco está como pensamos que lo íbamos a ver en comodidad. Buen gancho abajo de Domínguez. Quiere con derecha. Excelente. No llega a pleno. Ahí está Acuña. Está queriendo responder por dentro. Otra vez cruzando arriba. Chileno. Suelto, suelto, suelto. No agarré. Minuto 10. A ver si Acuña activa. Se le está escapando el duelo. Buen gancho abajo. Buena guardia. De Acuña. Aunque tantea con el jab. Se reposiciona Domínguez. Suelto, suelto. Se le están empezando a ver los hilos al invicto Riesco. Es que le queda poco. Excelente. Un round además de esto. Está recorrido Domínguez. Ahora mal dispuesto a ensuciarte a pelear. Arriba la cabeza. Gancho de derecha. Lo advierte bien bogado. Atención que hay sangre. Sí, estaba viendo eso en el pómulo o en la ceja. Es derecha. Suelto, suelto. Sí. Una herida. Puede complicar, pero no falta tanto. Mucha cabeza, ¿no? Mucha fricción. Escuche, escuche. Está viendo un buen compártel. 20 segundos. Quiere Acuña. Le trae el cuerpo encima a Domínguez. Ahora sí está trabajando el argentino. Va con la izquierda. Otra mano arriba. Buena per. De Acuña. Pero se le pega a Domínguez. Golpes bajos del chileno. Aplicando lo legal y también lo ilegal cuando se va al asalto. Pega, pega, pega Acuña. Amarra a Domínguez. Pega Acuña. Campana. Sexto round. ¿Cómo hizo? Último round. A ver si Acuña se la juega porque se le va. Se le va el invicto. Un buen tro. Se le va el recorrido ascendente. Buen gancho de Acuña. Se la jugó. Quiere de entrada buscar. Es a todo o nada. Es plata o M. Otra vez se le tira encima a Domínguez. Dale la impresión riesgo que después de cosechar la diferencia en el cuarto, Domínguez está dispuesto más a evitar que Acuña ataque que a pegar él. Sí, pero es riesgoso, ¿no? Porque... Alto, alto, alto. Alto, alto. Señor. Me parece que a esta altura Abogado debería descontar. Bien. Ahí está. Bien. Y sí. Muy bueno. Bien por el árbitro. Nada localista, hay que decirlo. Muy bueno. Box. Fue correcta la decisión. Y va Acuña con la derecha. Trabajando con el gancho. Haciendo ese chiquito, pero no queriendo salir de la zona. Buen trozo de derecha de Acuña. Va con la cabeza peligrosamente Domínguez. Sí, sí, está intentando Acuña boxear, pero es muy difícil, ¿no? Se le hace difícil. Es un boxeo temerario. Puede terminar con una feria o otro lindo gancho de Acuña. Está empezando a encontrar buenas manos abajo. Ahí quiere Domínguez. Cross del... Trabajando la zona blanda, cruzando la derecha. Llegó sobre Acuña. Que igualmente está ahí. Quemando el sótano. Buen aper de Domínguez. Genial. Bajo en la cabeza antes de con los puños de Domínguez. Más allá de que el corte dijo que fue golpe, Bogado, ¿no? Sí, habría que repasar la maniobra. No quedó claro. Claro. Lo acomoda Domínguez. Igual, ojo, que con el punto de descuento. O sea, Acuña sigue prevaleciendo en este asalto. Quedamos ahí nomás, ¿eh? Al menos para mí, ojo, ¿eh? Y ni hablar si lo tira. Con ventaja para Domínguez. Para mí, pero mínima. Hay que ver la apreciación de los jueces. Proponiendo la fricción, Domínguez. Cuando estamos por entrar en el último minuto. Buena guardia. Espera, Acuña. Aguarda el momento. Mete la derecha ascendente. Alto, alto, alto. Mira el torriesco. No puede pelear hacia el chileno. Parece un toro. No, pero ya le ha reprendido el árbitro un par de veces, Andrés. Gancho de izquierda. Ahí está, Acuña. Usando la derecha. Buena mano abajo de Domínguez. Pero el que está trabajando en cantidad ahora es Acuña. Que se despertó en el quinto. Buena derecha del argentino. Sin golpes, sin golpes. Claro, Domínguez. Le digo que otro descuento no es descabellado, ¿eh? Boxe. Eso. Está haciendo de todo menos boxear de a ratos el chileno. Está bien. Falla con la izquierda. Alto, alto, alto. Un buen round. Última, la última. La última, atención, ¿eh? Sí, sería una picardía para Domínguez perder esta pelea, sí. Es que cuando creció Acuña y se llevó el quinto, y para mí este, empezó con las infracciones todavía más en demasiva. Se va la pelea. A ver, la última mañobra tira Domínguez. Quiere responder Acuña. ¿Qué manda abajo el chileno? Va con la cabeza, cruza. Arriba Acuña. Otra vez cuando suena la campana. Hicieron los seis asaltos. Kevin, Gabriel Acuña y Alexander, Gustavo, Domínguez. Uno llegó como invicto. Otro como probador. Solo uno habrá ganado. De ese golpe que en los primeros cuatro asaltos metía Domínguez. El golpe del round. Y como le costaba a Acuña. Se sentía impotente e incómodo con la forma de llevar el combate de su rival. Ahí está a la izquierda. Y después vendrá el crecimiento de otra zurda al mentón de Acuña. Sin potencia, pero bueno. Y después vendrá la reacción de Acuña. Veremos si le alcanzó para los jurados. Y las tarjetas oficiales. Con descuento de puntos incluidos que habíamos. Correctamente por el árbitro. Bien, amigos de boxeo de primera. Tras seis rounds disputados de combate. Los jueces calificaron de la siguiente manera. Edgardo Coduti. 57-56. Leandro Pugni. 57-56. El profesor Carlos Villegas. 57-56. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. En su segunda edición. Queda en poder. Del púgil del partido de Burlingan en el Gran Buenos Aires. El invicto de la zona oeste. Kevin. Y será un aprendizaje. Ganando bien apretado. Kevin Acuña se impone en la revancha. 7-0. Pero mucho para aprender. Mucho para anotar. Mucho para corregir. En este chico el ganador. Que hoy va a sonreír. Pero mañana. Mañana deberá reflexionar. Vamos a ver.